frank reyes se proclama como el bachatero que más tema ha pegado quien ha pegado más bachata que yo dice en un nuevo mix en vivo junto a dj adoni frank reyes se autoproclama el bachatero que más tema ha pegado en ese género quien ha pegado a bachata que yo pero a mi papá le gusta juan bautista pero a mí en particular me gusta mucho frank reyes un museo como ya mencionaba sus álbumes él se destacó en un tiempo frank reyes por ser una persona que ustedes se recuerdan como mencionaba en esto que vendía los álbumes y tú lo ponen dividir y hacían sus vídeos musicales esos vídeos musicales en mi casa había uno y él contaba una historia tú sabes sentado con una piña colada y que señor la siguiente canción trata de tal tal cosa y ahora yo le escribí pensando en tal tal cosa para ir en el vídeo chulísimo toda una década chicos te mira una niña como yo que crecimos con toda esa música y ha trascendido y para mí sí es el bachatero con más temas pegados sí sí claro yo he escuchado mucho el repertorio de de frank reyes y yo entiendo que sí que uno de los bachateros más pegados de lo que más pegado música que es el tema aunque está por ahí yo he verá está por ahí raulín rodríguez también que tiene que tiene que tiene mucha bachata dura el chaval también o sea que esa esa línea de los bachateros está reñida porque hay muchos que han pegado mucho a través del hito ya han pegado mucho 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 tema yo calzarante el otro que lo hablamos de en estos días el martín el martínez cuál el otro sacaría ferreira está ahorita el torito raulín lo fue primero lo mencionábamos me entiende luis miguel de la marca y este tipo es el que bachata luis miguel para decir yo que está gol y entrevistado a quien el que de falla de que era desde allá desde antony santo del campo que te cae que louis vargas canton y santo y raulín pasaron con él me entiendes si viejo eso que ya tú saben tenis ante la olín empezaron con él pero 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 desde 2000 para cada 2010 de lo que más se ha atacado de fran reyes no hay los comentarios cuando se estuvo este cortito a facebook que los televidentes opinen deporte de fran reyes o quién es quién es que estamos hablando de aquí los señores mayor citó que fran ya de eso no romeo por favor si fran reyes realmente se merece ese lugar lo de romeo es una imagen lo de romeo no romeo no está de que diga ni me es música y no está el nivel de su tira de fran reyes me entiende lo de romeo es más imagen más popular y más popularidad por lo que representa tú me entiendes un tipo me entiende que supo vender su imagen desde el principio pero no dice que ella la paga la paga